La hospitalidad es un bien muy preciado en todo el mundo. En mi tierra, Corea del Sur, hay un refrán que dice, tu felicidad se multiplicará si la regalas generosamente. Para mí, la felicidad también significa invitar a los amigos y compañeros, agasajarlos y pasar tiempo con ellos. Porque la alegría que yo doy a las personas vuelve a mí y ellos me recompensan con su sonrisa. Yo disfruto mucho cuando la gente se siente bien estando cerca de mí. Y no solo en el ámbito privado, sino también en el profesional. Me llamo Jan Hi-Li y trabajo en el área de Customer Services, en la sede que Leuz Electronic tiene en Corea del Sur. Hoy estoy visitando a mis compañeros en nuestra central alemana, En nuestro Service Center, estamos en contacto permanente con nuestros clientes en todo el mundo y atendemos sus preguntas y deseos. Así nos aseguramos de que las máquinas e instalaciones de nuestros clientes funcionen de manera fiable. Me encanta mi trabajo y me gusta mucho el trato respetuoso que fomentamos con los compañeros de todo el mundo. Todos hemos interiorizado que solamente el aprecio mutuo lleva al éxito y esto también lo notan nuestros clientes. Ellos apoyan a mis compañeros y a mí a lo largo de todo el ciclo de vida de sus máquinas o instalaciones con un asesoramiento competente y una oferta de servicios completa. Nuestros equipos de servicios son perfectos especialistas en sensores y conocedores del sector y son capaces de ayudar rápidamente al cliente incluso por teléfono, porque sólo de esa manera pueden tener éxito ambas partes. Desde aquí, el castillo llamado BorgTech. Contemplando los tejados de nuestra sede, las distancias se hacen relativas y la proximidad a nuestros clientes queda casi al alcance de la mano. Creo que esta proximidad es una cualidad que nos caracteriza a la Sensor People. Contemplando los tejados de nuestra sede, las distancias se hacen relativas a la Sensor People.